He aquí la inocencia de los niños que se aferran a la esperanza a pesar del dolor tratando de arrebatarles la sonrisa y el amor por la vida. La Fundación Mariam de Nazaret nació en 2012 precisamente para apoyar a estos niños tras la muerte de la pequeña Mariam Hamed a causa de un cáncer cuando sólo tenía ocho años. La Fundación que lleva su nombre es la primera institución de la sociedad árabe comprometida en la lucha contra el cáncer. La Fundación nació después de que mi hermana muriera de un tumor. Nació de la experiencia de sufrimiento que pasamos como familia, pero también de haber visto las dificultades que los pacientes palestinos tienen que afrontar desde el punto de vista económico y psicológico para poder recibir una atención adecuada. Entonces se me ocurrió la idea de crear esta Fundación como un punto concreto de ayuda en nuestra sociedad. Todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dice Jesús. Hoy, diez años después de su nacimiento, la Fundación Mariam es la única organización árabe que representa oficialmente a los pacientes con cáncer frente a ministerios, hospitales o compañías de seguros de salud, sin discriminación étnica o religiosa. Esto motivó a la propia Fundación a poner en marcha diversos programas, como el acompañamiento diario a los niños con cáncer y a sus familias en los hospitales. La Fundación también está en condiciones de brindar ayuda económica para la compra de medicamentos que no entran en el seguro, creando conciencia sobre la enfermedad y la importancia del diagnóstico temprano. Muchas iniciativas surgen de una experiencia personal de dolor, pero también somos una institución profesional, por lo que tenemos parámetros para verificar el éxito de nuestros proyectos. Si aumenta la conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano, ¿cuántos niños de Gaza y Cisjordania podemos acompañar diariamente? ¿Cuánto intervenimos para apoyar los tratamientos? Podemos decir que con la acción de la Fundación Mariam, la tasa de cribado en la sociedad árabe ha aumentado un 30% y el 60% de las mujeres se someten a controles. Es una cuestión de humanidad. He estado en la Fundación Mariam desde el principio. Apoyamos a los pacientes, acompañamos a los niños. Ellos buscan esa muestra de cariño, un abrazo. Esto les ayuda a sobrellevar los tratamientos y a superar las dificultades de la enfermedad. Mariam Joy es el nombre de uno de los proyectos más importantes de la Fundación Mariam. A través de este programa, los estudiantes universitarios reciben una recompensa simbólica por ayudar con el transporte de los pacientes jóvenes al hospital, ayudándolos a superar sus miedos y soportar las dificultades. El sueño es construir la primera casa de acogida en Oriente Medio para pacientes árabes con cáncer, tanto adultos como pediátricos. Helem es un sueño en el que venimos trabajando desde hace años, que este edificio se convierta en una casa de acogida, la casa de Mariam, donde vienen los pacientes después de los tratamientos hospitalarios, donde pueden encontrar música, actividades como jardinería, pero también encontrar apoyo en los grupos de escucha. Nos gustaría aliviar su sufrimiento y brindarles un entorno estimulante en el que conocer a personas que han pasado por la misma experiencia y tienen una visión positiva de la vida. Nos gustaría construir seis de estas casas y el mayor desafío es hacerlo también en Gaza. La Fundación Mariam cuenta hoy con muchos embajadores que llevan a cabo esta misión y este mensaje de solidaridad y esperanza que refleja el mejor rostro de la humanidad.